¡Ahí te va gente! ¡Lista batalla de los primos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí te va gente! ¡Lista batalla de los primos! 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 ¡Adiós, compañeros! Llegamos, compañeros Saludos a todos los gordos Y arriba las mujeres Ahí levanten las manos, todas las mujeres ¡Eso! Y ya se cansaron Ay compadre, ya que se fue la lluvia Llegó el puro lecino musical para toda la raza Hay que guarechar a ese roso Porque este es el pilón de pilones Ay compadre Y que bonito baile Aquí en Santa Catarina, primo Para toda la raza de Soquitipa Hola gente Y donde están estos pañuelos Ese pañuelito que ya se debe el sudor Y suelta la guaché Y ya no chilbe A ver quien se cansa primero Si la raza que está volando O los músicos Vamos a ver Prumazzo El sexto pilotito de Acapulco y de Guerrero Ese es el sexto pilotito de Acapulco y de Guerrero Que no baila mis paisanos con la presa Y con el cambero Que no baila mis paisanos con la presa Y con el cambero Y a la quimichu El sexto pilotito y a la quimichu Te mueve pa' arriba Y a la quimichu El sexto pilotito y a la quimichu Te mueve pa' arriba Porque se estaba comiendo Las costillas mis hormigas Porque se acaba comiendo la encostilla de una amiga Por esos pelotitos que comencan en el que pase Por esos pelotitos que comencan en el que pase Si yo fuera su pilote me di comería la muchacha Si yo fuera su pilote me di comería la muchacha Y a la Kimmichu, su pilotito era la Kimmichu Le va para arriba y a la Kimmichu Y su pilotito era la Kimmichu, le va para arriba Porque se estaba comiendo la encostilla de una amiga Porque se estaba comiendo la encostilla de una amiga Y zapatalla de bonito, primo zapatalla de bonito En los caminos de tic, ya lo bravo, ya lo goce En los caminos de tic, ya lo bravo, ya lo goce Tan solo por la bailar, los besotes, los pilotes Tan solo por la bailar, los besotes, los pilotes Ya la quimichu, los pilotes, ya la quimichu Se fue pa' arriba, los pilotes, ya la quimichu Se fue pa' arriba, porque se le estaba comiendo las costillas Porque se le estaba comiendo las costillas Si me costaron, ¿qué piensas que me las regalaron? Y arriba la chiva Y arriba la cerveza, compadre Este es un trago, saludos al destino Oye, 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 oye ¡Sacol, primo, sacol! ¡Sacol! ¡Sacol! Gracias.